Nos encontramos en el despacho del doctor Raúl Pérez Torres, él es el flamante presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Conversaremos con él sobre lo que ha significado esta elección reciente que le ha llevado justamente a ocupar este cargo que ya lo hizo en el año 2000 y también a lo que significa su proyección en esta tan importante representatividad, sobre todo para la cultura ecuatoriana. Bienvenido al ciudadano Raúl. ¿Cuál es la expectativa inicial en este momento al retomar este reto que se trabajó hace mucho tiempo y que ahora se ha consolidado? Bueno, muchas gracias por la entrevista. Yo creo que este momento es un momento muy particular, muy importante para Ecuador, para América Latina, por todo lo que está sucediendo a nivel ideológico, a nivel político, a nivel revolucionario. Y creo que la Casa de la Cultura es y debe convertirse en el espacio donde pueda anidar esa nueva expectativa que tenemos en América Latina sobre cada uno de nuestros países. La Casa de la Cultura siempre ha significado ese espacio de reflexión, de profundidad, de pensamiento libre, donde se han estudiado, se han profundizado las expectativas más importantes, no solamente de Ecuador, sino de toda nuestra América. Yo quiero que ese espacio, que ha estado un poco muerto en los últimos años, siga generando ese pensamiento que es tan necesario para el país. Vivimos, como dice Raúl Pérez, una circunstancia política importante en América Latina, varios pueblos de América Latina, con una tendencia y un proceso de cambio diferente. Acá en el Ecuador, en este momento, la Revolución Ciudadana ha hecho cambios fundamentales. En el tema cultural, ¿cómo lo analiza y qué pasará más adelante? Bueno, yo pienso que aquel concepto profundo de Marx alrededor de qué es la cultura, la cultura es toda la producción de la tierra. Y cuando nosotros, con mi vicepresidente Gabriel Cisnero, joven poeta de Chimborazo, pudimos viajar a todas las provincias de la patria, nos dimos cuenta más palpablemente de qué es lo que estaba sucediendo en este nuevo Ecuador. Es decir, unas carreteras de primer orden, unos puentes de primer orden, pero bajo, yo creo que todo atraviesa la cultura. Cuando te pones a pensar en las carreteras, para mí significan un abrazo que nos damos entre las provincias, entre las personas. Un puente, decía Cortázar, es un hombre cruzando un puente. Esas cosas llenas de humanismo, he visto, están ya formándose, creciendo. Las universidades, la ciudad del conocimiento, la universidad de las artes, la universidad de la educación, esa universidad de ciencias vivas en el Oriente, porque el Oriente es un laboratorio del mundo, ¿no es cierto? Entonces, creo que de aquí a pocos años va a seguir esa transformación por un camino totalmente positivo. Y esa expectativa cultural es la expectativa que nos contiene a todos nosotros. Por eso es que mi principal afán es democratizar la casa a la cultura. Y democratizar quiere decir que entre sangre nueva, que entre sangre joven, que entren las nuevas experiencias, las nuevas reflexiones de la juventud, la cultura, están en las calles, dice Pepe Mujica. Hay que recogerla, hay que organizarla para poder comprenderla, para poder amarla y para poder difundirla. Eso es lo que queremos hacer, que entren nuevas personas a inyectar vida a una casa a la cultura enferma, casi muerta, que ha pasado ocho años en una obsolescencia muy triste y muy grave para las expectativas culturales del país. Justamente esa es la impresión que se tiene. Es decir, la casa a la cultura en los últimos años ha perdido prácticamente la voz. Una voz que siempre ha sido alta, ha sido escuchada por todos los sectores del país, por todos los sectores de la patria. ¿Qué se va a hacer entonces para recuperar esa voz de primer término? Y lo segundo, que también es preocupante, el deterioro físico mismo de la infraestructura de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, que se puede observar a todo nivel. Hubo un poeta peruano extraordinario, César Vallejo, que decía, una casa es quien la habita. Y realmente eso es lo que sucede, si es que está habitada por un colectivo de pensadores, de artistas, de danzantes, de bailarines, de músicos, de cineastas, que están ebulliendo con su pensamiento, están ebulliendo no solamente a los artistas mismos, sino a toda la patria, conmoviendo, asombrando con su pensamiento, creo que va a generarse una nueva actitud. La actitud es la de crear un clima cultural que avance, que apoye, que acompañe al proceso de revolución ciudadana. Es decir, en todos los estamentos, y eso es de ida y vuelta. Yo digo, no puede haber una revolución ciudadana si no hay a la par una revolución cultural. Creo que nos hemos desgastado un poco en relación a la cultura. Hay que poner mayor atención a los presupuestos de la cultura, a las formas de apoyo a la cultura. Es decir, tenemos que el deporte está muy bien representado, que tiene todas las ayudas. La cultura tiene que ser lo mismo. Del 2000 al 2004 nosotros tuvimos, cuando yo fui presidente, casas de la cultura, núcleos de casas de la cultura en Nueva York, en Madrid, en Barcelona. Eso se perdió en los últimos años. Eso se perdió absolutamente, porque eso estaba ligado a un comportamiento ecuatoriano fuera también, con la gente que estaba fuera, y a veces con los alcaldes o con los gobernadores de provincias de diferentes partes del mundo. Entonces también se ha perdido, hemos perdido toda esa filosofía con la que se creó la casa, con la que Benjamín pensó que luego de la guerra fratricida con nuestro país hermano, el Perú, no por los pueblos, sino por el petróleo, debía encontrarse un espacio de pensamiento, de reflexión, de alegría, para aliviar esa condición dolida de la patria después de la derrota, entre comillas. Y se creó la casa de la cultura bajo esa expectativa, con esa expectativa de darle más frutos de pensamiento, de talento, pero también más alegría, a un país alicaído y triste en ese sentido. En este momento, la Asamblea Nacional discutirá en los próximos meses la nueva ley de cultura en el Ecuador. Ya varios grupos, movimientos, sectores se han inscrito para poder ser copartícipes como veedores y también para poner sus expectativas dentro de esta ley. ¿Qué piensa el presidente de la Casa de la Cultura respecto a esta ley tan necesaria en este momento en el país? Bueno, lo más importante es que se piense que tiene que haber una ley orgánica de cultura que contenga a todas las instituciones de cultura, que tenga unas líneas directrices alrededor de lo que se debe hacer, de lo que se debe facilitar. Eso por un lado. Por otro lado, me parece muy bien que se lo discuta colectivamente. Yo creo que todo proceso cultural debe estar discutido, reflexionado en lo colectivo. De lo que he leído, el proyecto de ley de cultura, me parece que tiene muchas fallas de fondo y de forma. Es decir, hay que discutirlo nosotros. Yo, personalmente, me he inscrito en la Asamblea para participar con nuestro pensamiento, con lo que nosotros creemos que debe ser una ley de cultura. Bueno, de forma a la redacción, me parece que la redacción tiene muchos problemas. Creo que es demasiado repetitiva con respecto a las culturas de nuestro país. Todos estamos de acuerdo en que es un país pluricultural, pero toda cultura es pluricultural, toda cultura. Intercultural es otra cosa, es decir, esa necesidad de afianzar, de abrazar cada una de las culturas y de formar ese solo, ese gran todo que se llama identidad. Yo creo que también está desorganizada. Puntualmente tengo una serie de estudios alrededor, pero me parece que hay una desorganización, que hay una mezcolanza, que no hay ideas que... No hay ideas claras, no hay un hilo conductor, no hay ideas claras, precisas. Y no hablo por la Casa de la Cultura, porque en la Casa de la Cultura, en el capítulo de la Casa, dice que se respetará su autonomía económica y administrativa. Eso también, autonomía, es una palabra que ha sido muy manoseada para decir que, como soy autónomo, puedo hacer lo que me daba la gana con mis tareas. Claro, y justamente ese fue uno de los aspectos que distanció al anterior presidente, el doctor Marco Antonio Rodríguez, con el pensamiento del gobierno. Es decir, que exigía una autonomía absoluta en lo administrativo, en lo financiero, entendida bajo su punto de vista. Es decir, hay que estar claros en el manejo de los conceptos. Es decir, ese es un concepto demagógico, porque la autonomía me permite hacer lo que yo quiera. Es decir, los fondos que nosotros utilizamos para nuestro presupuesto provienen del Estado, es decir, provienen del pueblo. Los fondos, la cosa económica, las tareas que nosotros tenemos que hacer son tareas que pertenecen al pueblo. Es decir, la autonomía no es hacer lo que le da la gana, sino tener la responsabilidad de asumir las tareas que el pueblo le encomienda, ¿no es cierto? Y asimismo asumir los fondos, las cosas económicas que se les encomienda. Ahora tenemos una tecnificación acelerada, que lo que tú gastes en una institución con un botón, ya sabes en qué se ha invertido, para qué se ha invertido, por qué se ha invertido. Yo creo que hay una disciplina dentro de la administración pública y eso no podemos darle vuelta. Ahora, por el otro lado de la autonomía, cuando hablamos de arte, de cultura, no hay ninguna expresión del arte que no se dé sino en la libertad. Tú no puedes escribir poesía, cantar, bailar, danzar, hacer cine, si no es en libertad. La libertad es la esencia de la cultura, la esencia de las artes. Entonces, en ese sentido, no hay una dicotomía. Nosotros somos responsables con lo que se nos asume, con los dineros que nos dan, pero también somos libres para expresar nuestras formas de cultura. Una de las preocupaciones también tiene que ver con los diferentes núcleos que existen a nivel nacional. Es decir, siempre se preocupó de que la matriz, la Casa de la Cultura Ecuatoriana, aquí en la capital, tenga todo y tenga las facilidades, este enorme edificio, un complejo de edificios realmente. Pero, ¿qué pasa con los núcleos en las provincias? ¿Qué capacidad tienen ellos para generar justamente manifestaciones culturales que puedan incidir en el todo en el país? Según como se le vea, este edificio sería enorme. Es decir, pudo haber empezado siendo un elefante blanco, pero ya no lo es, es un edificio pequeño. Es decir, para las expresiones culturales que tenemos en nuestro país, es pequeño. Cuando yo te hablo del sur, por ejemplo, ¿qué pasa en el sur? Tenemos 750 mil habitantes en el sur, de ellos 250 mil niños. Yo siempre he pensado que hay que tener una Casa de la Cultura en el sur, porque aquí ya no hay abasto. Aquí tenemos 10 o 12 grupos de teatro que yo mismo en el 2000, del 2000 al 2004, les encontré unos rinconcitos para que ellos ensayen, para que ellos saquen sus extraordinarias obras de teatro. Pero ahora ya no hay un lugar, no hay un sitio. Todo está copado. Hicimos también con Rubén Guarderas, hicimos una escuela aquí de danza, de teatro, que también viene muchísima gente. Entonces, las expectativas más bien son más grandes. En cuanto a los núcleos provinciales, la oportunidad que he tenido de viajar, encuentro que es una infraestructura riquísima en todos los núcleos. Si tú vas a La Tacunga, ves donde era un molino antiguo, una Casa de la Cultura que es muy bonita, en Bavura de la misma manera, porque a cualquier provincia que vayas te dicen, a ver, la gobernación, qué sé yo, la prefectura y la Casa de la Cultura. La importancia es muy alta a ese nivel. ¿Qué es lo que queremos nosotros? Sí, en algún momento. Desde hace ocho años no ha venido acá, a la Casa de la Cultura, algún representante de la inteligencia, de la memoria, de la literatura de nuestro país. Yo te digo porque en mi tiempo tuvimos aquí el pensamiento de Fidel Castro. Le tuvimos a Fidel Castro aquí. Le tuvimos a Saramago, le tuvimos a las Madres de la Plaza de Mayo, tuvimos la Premio Nobel del Irán. Tuvimos una cantidad de personas que dijeron su pensamiento y con los cuales nos pudimos reunir artistas, escritores, a dialogar y a conversar y a ver cómo está el mundo. Pero no han venido en los últimos años. En los últimos años no han venido. La idea es no solamente de traer grandes personalidades del pensamiento, sino llevar nuestra literatura, nuestras artes hacia otros países. He conversado con la ministra de Cultura, con la ministra de Patrimonio Nacional. Es decir, las dos compañeras mías desde hace 20, 30 años en los talleres de literatura, en los talleres de sociología, ellas están con un gran afán de trabajar juntos, de estar juntos, de, por ejemplo, la Feria del Libro, lo vamos a hacer aquí, en la Casa de la Cultura, como corresponde, ¿no es cierto? Y tenemos que articular invitaciones para pensadores que en este momento no están pensando la patria solamente, sino que están pensando el mundo. Entonces creo que ese contacto, ese clima cultural es el que le hace decir, como te decía Pepe Mujica, que la inteligencia, el talento es contagioso. Muy bien, Raúl, gracias por este tiempo aquí con el ciudadano. Y cuál sería el mensaje adicional respecto a la expectativa que ha creado justamente que un escritor, un pensador, un intelectual del país, que vuelva a la Casa de la Cultura después de varios años a recuperarla, a intervenir para que justamente recupere esa voz tan importante y necesaria que requiere la patria. Bueno, si decíamos al principio que una casa es quien lo habita, la idea sería que lo habitemos todos, que lo habitemos los que queremos un futuro para la patria, los que estamos viendo que la esperanza es cierta, que la utopía es cierta, y en ese sentido esta casa tiene que contener esa ideología que dé el vuelco a la patria, como está dando en otros aspectos. Gracias al doctor Raúl Pérez Torres, presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, asumió hace poco el cargo para los próximos cuatro años con muchas expectativas en cuanto al cambio cultural del país. Hasta aquí hemos llegado con esta información, gracias por su atención.